Te propongo un divertido juego. Encuentra los alimentos que se esconden en estas sopas de letras. En cada prueba aumentamos la dificultad. Dispones de 30 segundos para cada juego. Intenta conseguir el máximo número de aciertos. Para ello es muy importante la concentración. El juego comienza ya. Comienza el juego número 1. Encuentra la palabra BANDO. ¿A quién no le gusta tomarse un bocadillo para merendar? El pan nos aporta hidratos de carbono a nuestro cuerpo y nos llena de energía para seguir con nuestras actividades. Este alimento es ideal para una dieta equilibrada y está en la base de la pirámide nutricional. Se ha agotado el tiempo. Aquí está. ¿Lo habías visto? Ahora un poco más difícil. Comienza el juego número 2. Encuentra la palabra LECHE. Para que nuestros huesos crezcan fuertes y sanos necesitamos tomar calcio. Y este se encuentra en la leche. También puedes obtenerlo del queso y los yogures. Entonces, el calcio es muy necesario para cuidar tus dientes. Se ha agotado el tiempo. Aquí está. Si has acertado, felicidades. Comienza el juego número 3. Encuentra la palabra ARRÓN. El arroz aporta energía a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro. También es rico en fibra y nos ayuda a hacer bien la digestión. Es muy importante para nuestra alimentación, ya que los cereales son fundamentales en nuestra dieta. El arroz aporta a nuestro organismo las calorías necesarias. Se ha agotado el tiempo. Aquí lo tienes. Practica y notarás que cada día eres mejor. Comienza el juego número 4. Encuentra la palabra HUEVO. El huevo es uno de los alimentos más completos que existe. Aporta proteínas muy buenas a nuestro organismo. Está en el mismo escalón de la pirámide alimenticia que la carne y el pescado. Hay que tomarlo siempre bien cocinado. ¿Sabes qué ayuda a proteger nuestra piel y son muy importantes para el crecimiento? Además, te ayuda a estar más sano. Muchos culturistas comen huevo porque les ayuda a que sus músculos sean más fuertes. Se ha agotado el tiempo. Cada vez es más difícil. Aquí está. Si no lo has conseguido, no te rindas. Vuelve a intentarlo. Comienza el juego número 5. Encuentra la palabra MANZANA. 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 La fruta contiene una gran cantidad de vitaminas impresionantes. Es necesario tomarla para que funcione bien nuestro organismo. Recuerda que no debe faltar en tu día a día. No todas las frutas tienen las mismas vitaminas. Intenta variar y verás que hay una gran variedad de sabores, texturas y colores por descubrir. Se ha agotado el tiempo. Estaba escondido aquí. ¡Qué difícil! Yo sé que lo conseguirás. Ahora, un nuevo reto. ¿Te atreves? Comienza el juego número 6. Encuentra la palabra MERLUZA. Tomar pescado forma parte de una dieta equilibrada y se recomienda 3 o 4 veces a la semana. Nos aporta muchas proteínas y vitaminas. Comer pescado, además, favorece a nuestra concentración y a nuestra memoria. También es muy importante para nuestro crecimiento. Se ha agotado el tiempo. Mira dónde estaba. Justo aquí. Tienes un gran poder de concentración. Comienza el juego número 7. Encuentra la palabra LENTEJAS. Las lentejas son un alimento ideal para tu crecimiento, ya que aporta a nuestro cuerpo proteínas. Regeneran los tejidos, como los músculos y los tendones. Son muy ricas en hierro y en calcio. Y se recomienda tomarlas al menos una vez a la semana. Se ha agotado el tiempo. ¿Terminó el tiempo? Aquí está. Si no lo has conseguido, no te rindas. Ahora, un nuevo reto. Comienza el juego número 8. Encuentra la palabra AGUA. El agua no es un alimento, pero sí es fundamental en tu alimentación. Nos ayuda a la concentración, regula la temperatura de nuestro cuerpo y nos ayuda a hacer una buena digestión. El agua es la bebida perfecta que debes tomar. La necesitamos para no deshidratarnos, ya que nuestro cuerpo continuamente está perdiendo agua. Cuando hace calor, es importante beber más, ya que sudas y eliminas agua por los poros de tu piel. Se ha agotado el tiempo. Aquí está. ¿Lo habías visto? Cada vez se complica más, pero qué divertido es. Comienza el juego número 9. Encuentra la palabra ALMENDRA. Los frutos secos son importantes para nuestro organismo, ya que contienen grasas insaturadas, que son las encargadas de proteger el sistema cardiovascular. Y las almendras son uno de ellos. Los frutos secos se encuentran en el nivel 4 de la pirámide de alimentos, ya que son alimentos muy recomendables. Son ideales para las personas que tienen intolerancia a la lactosa, ya que tienen mucho calcio. Es fantástico tomar un puñado de frutos secos al día. Se ha agotado el tiempo. Esta vez estaba aquí. Puedes volver a intentarlo. Yo sé que lo conseguirás. Comienza el juego número 10. Encuentra la palabra ZANAHORIA. La zanahoria es una maravillosa hortaliza que nos regala la tierra. Es muy importante tomar entre 2 y 5 raciones de verduras y hortalizas cada día. La zanahoria tiene propiedades que mejoran nuestra vista y además protegen la piel. También es rica en vitamina A y es muy buena para la memoria. No olvides incluirla en tu dieta. Se ha agotado el tiempo. Aquí lo tienes. Enhorabuena. Has llegado al final. Sigue entrenando tu mente con todos los juegos que encontrarás en nuestro canal. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a me gusta. Has llegado al final de esta sopa de letras. Prepárate para el siguiente juego.